Jalisco reportó 739 contagios nuevos de COVID-19 detectados gracias al sistema radar, con lo cual se acumulan 84.183 casos confirmados desde marzo pasado a la fecha. De igual forma, se reportaron 36 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. A la fecha, en el estado se acumulan un total de 3.726 defunciones confirmadas por la infección.